Volkman, enviado especial del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en este contexto de protestas en varias regiones del país, pero sobre todo en la capital. Es una visita oficial en atención a una invitación formulada por el Poder Ejecutivo. Cristian Salazar se desempeña en el cargo de director de la División de Operaciones y Cooperación Técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y, según ha indicado Cancillería, se prevé que el representante de la ONU durante su visita en el país sostenga reuniones con altas autoridades nacionales y miembros de la sociedad civil. Ya tienen reunidos poco más de media hora. En tanto, Karina, comentarle también cuál es el panorama en los exteriores del Palacio de Gobierno. Se han cerrado, se han enrejado los accesos a Palacio de Gobierno. La Policía Nacional ha restringido tanto el tránsito peatonal como vehicular. Únicamente está ingresando personal de prensa acreditada o personas que vivan en zonas aledañas previa muestra de su DNI a las autoridades. Han cerrado los negocios, lamentablemente. Una vez más ha tenido que cerrar sus puertas el histórico Bar El Cordano. Precisamente conversábamos más temprano con el administrador y nos señalaba que tenía que cerrar sus puertas para poner a sus trabajadores a buen recaudo y puedan llegar con bien a sus casas. Hay policía de las Fuerzas Especiales también en Palacio de Gobierno resguardando ante cualquier eventualidad. Es el panorama que tenemos, Karina, es el Palacio de Gobierno y vamos a estar atentos a la salida del representante, el enviado especial de la ONU para ver si nos da alguna precisión de su reunión con la presidenta de la República, Dina Boluarte, precisamente hoy que se ha convocado una gran manifestación denominada como la Toma de Lima. Éxitosa, pero en Lima 95.6.